hola y bienvenida a maya maya crochet el día de hoy tenemos un nuevo proyecto y en esta oportunidad vamos a tejer estas lindas bolitas para el arbolito de navidad son muy fáciles de tejer llevan poco material y quedan muy lindas en este caso yo escogí el color rojo y el verde pero tú puedes escoger los colores que más te gusten muy bien entonces como en los otros tutoriales vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones los materiales que necesitamos para este proyecto son hilo de color verde e hilo de color rojo voy a tejer este proyecto con una aguja de crochet de 3 milímetros necesitamos también un poco de este hilo que es hilo de fantasía brillante de color plateado la bolita va a estar rellenada con este algodón sintético necesitamos también nuestras agujas para coser lana y nuestras tijeritas y ahora con todos los materiales listos comenzamos con las instrucciones comenzando con las instrucciones lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico dentro de este anillo mágico vamos a colocar siete puntos bajos el último punto bajo no lo vas a cerrar con este hilo de color verde ya que vamos a hacer un cambio de color porque una vuelta la vamos a tejer de color verde y la otra de color rojo aquí ya tengo los siete puntos bajos como te dije el último no lo he cerrado tomó el hilo de color rojo el que ya está listo mira con este nudo y voy a cerrar este último punto ahora sí cierro este anillo mágico lo cierro bien dejo el hilo de color verde a un costado y ahora en la vuelta número 2 y de aquí en adelante voy a tejer con medias varetas tomo lazada en el crochet y comienzo voy a tejer un aumento de medias varetas sobre cada uno de los puntos en total la vuelta número 2 va a tener 14 medias varetas y así te dejo tejiendo esta vuelta antes de cerrar el último punto lo que voy a hacer es un cambio de color el hilo de color rojo ahora lo voy a dejar ahí suspendido y voy a cerrar con el hilo de color verde este hilo rojo lo dejo aquí esperando para tejer la siguiente vuelta muy bien ahora vamos por la vuelta número 3 en esta vuelta tomó lazada porque voy a continuar tejiendo como te dije medias varetas hasta casi finalizar este proyecto muy bien lo que voy a tejer ahora es un punto o una media vareta y a continuación un aumento de medias varetas esta secuencia la voy a repetir 7 veces y en total voy a tener 21 medias varetas muy bien antes de cerrar el último punto lo que voy a hacer es un cambio de color por lo tanto tomo el hilo de color rojo y cierro ahora vamos por la vuelta número 4 en esta vuelta voy a tejer 2 medias varetas y a continuación voy a tejer un aumento de medias varetas esta secuencia la voy a repetir 7 veces y al finalizar vamos a tener 28 medias varetas bien como siempre voy a cerrar la vuelta con el hilo del otro color y ahora me corresponde tejer la vuelta número 5 en esta vuelta voy a tejer 3 medias varetas y a continuación un aumento de medias varetas esta secuencia la voy a repetir 7 veces y esta vuelta va a tener en total 35 medias varetas muy bien terminada de tejer esta vuelta el tejido me va quedando así de esta forma y en este momento tenemos 35 puntos 35 medias varetas lo que voy a hacer ahora es repetir 35 medias varetas en las siguientes vueltas desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 9 es decir 6 7 8 9 son 4 vueltas con la misma cantidad de puntos no te olvides de hacer siempre el cambio de color estamos tejiendo una vuelta de color rojo una vuelta de color verde estas vueltas llevan la misma cantidad de puntos por lo que te dejo tejiendo las una vez que yo termine de tejer estas vueltas te muestro cómo va quedando nuestro proyecto he terminado de tejer hasta la vuelta número 9 y el tejido me va quedando así de esta forma como puedes ver muy bien ahora vamos por la vuelta número 10 en esta vuelta vamos a tejer 3 medias varetas y a continuación una disminución de medias varetas vamos a repetir esta misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 28 medias varetas muy bien terminada esta vuelta el tejido me va quedando de esta forma y como puedes ver cada vez se va achicando más por lo tanto ya vamos a colocar el tejido como puedes ver el tejido ya se está achicando y lo que vamos a hacer ahora es tejer la vuelta número 11 en esta vuelta vamos a tejer 2 medias varetas y a continuación una disminución de medias varetas esta secuencia la vamos a repetir 7 veces y esta vuelta va a tener en total 21 medias varetas muy bien terminada esta vuelta el tejido me va quedando de esta forma y como puedes ver cada vez se va achicando más por lo tanto ya vamos a colocar el relleno tomamos el algodón sintético y comenzamos a rellenar la bolita te vas a dar cuenta que como hemos tejido medias varetas el tejido siempre va a quedar bastante suave muy bien ya hemos colocado el suficiente relleno y ahora vamos a tejer la siguiente vuelta en esta vuelta vamos a tejer una media vareta y a continuación una disminución de medias varetas vamos a repetir la misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 14 medias varetas terminada esta vuelta lo que vamos a realizar ahora son 7 disminuciones entonces vamos una no te olvides que son disminuciones de medias varetas 2 terminada de tejer esta vuelta vamos a jalar el hilo dejándolo un poco largo para posteriormente cerrar este tejido muy bien y ahora con ayuda de una aguja cerramos tomando cada uno de los puntos vamos jalando y ahora escondemos este hilo dentro de la bolita de esta misma forma este hilo de color rojo también lo vamos a esconder dentro ahora acomodamos y como puedes ver nos queda una bonita bolita con los colores de navidad muy bien y ahora para darle el toque final lo que voy a hacer es tomar este hilo que tengo aquí que es brillante y indiferentemente de cualquiera de los lados lo que voy a hacer es mira introducir el hilo más o menos por aquí aquí tú puedes escoger por donde yo voy a hacerlo por aquí introduzco así el hilo y voy a hacer el acabado con esos brillantitos entonces los acabados lo puedes hacer si deseas hasta la mitad como tú gustes por ejemplo ahora los vamos a hacer un poco más largos y vamos a hacer unas puntaditas así como puedes ver mira son puntadas vamos a hacer puntadas largas y puntadas cortas así como puedes ver ves jalas un poco no es necesario que jales mucho para que no se deforme este tejido y vamos a hacer así estas puntadas alrededor de la bolita ves así como yo estoy haciendo estas puntaditas que son brillantitas le van a dar ese toque especial a esta linda bolita navideña para que la puedas colgar en tu arbolito de navidad o si deseas la puedes dejar sobre la mesa como un pequeño adornito bien mira quiero que veas cómo va quedando todo como ves va saliendo del centro y vamos haciendo estos brillos con este hilo de color dorado lo que voy a hacer ahora es un jaladorcito y lo voy a hacer así de esta forma mira voy a introducir la aguja por aquí y esto lo voy a dejar libre ves listo y ahora aquí si deseas puedes hacer un nudito para mantenerlo asegurado y después ya este hilo lo cortamos o lo introducimos para adentro una vez escondidos los hilos así es como nos queda esta linda bolita navideña aquí he tejido otra y como puedes ver son bastante suavecitas son livianas y van perfectas para el arbolito navideño espero que te haya gustado mucho este proyecto que hemos tejido si te gustó no dudes en regalarme un like y suscribirte a mi canal en el que tenemos muchos proyectos tejidos a crochet y ahora sí me despido deseándote que tengas un excelente día una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial ¡Gracias!